La instalación de cámaras, la tecnología, como es en todo lugar, se deben instalar previa coordinación y evaluación de los comisarios, de tal forma de que se instalen en los puntos críticos, que va a ayudar al esclarecimiento de cualquier hecho que se suscite en su jurisdicción. Coronel, sobre el último suceso que ha acabado con la vida de un agricultor, ¿hay algún tipo de avances? ¿En cuánto tiempo se podría conocer sobre los autores de ese clave crimen? Mire, tiempo yo no le puedo decir. No quiero dar falsas esperanzas. Pero sí lo que le digo es que el comando de la región policial ha dispuesto a tiempo completo un equipo especial de la Divincre y de acá de Moquegua realice todas las investigaciones correspondientes y que se esclarezca ese hecho. Este hecho no debe quedar impunto. Ahora, Coronel, ¿usted ha pensado quizás en redoblar la seguridad para mejor cuidado de la población? Mire, la política que yo tengo es de la prevención. Nos ha dado buenos resultados y también que tengo que dar cumplimiento a las disposiciones demandadas del comando de la Policía Nacional de Perú. En ese sentido, estamos comprometidos por función de garantizar la seguridad. En el tema de prevención, Coronel, ¿se pide puestos de asilo rápido en el sector de Tumilac y otros sectores también que se sienten desprotegidos? ¿Qué posibilidad hay? Mire, se ha tratado ese tema con el señor alcalde, en la cual vamos a hacer las gestiones correspondientes porque no es de la noche a la mañana instalar un puesto de auxilio rápido. Eso se instala con una resolución en la cual vamos a hacer las gestiones de tal forma de que de inmediato se instale y también solicitar el apoyo del personal que próximamente va a egresar de la escuela regional para que esos 70 efectivos sean asignados acá a la región. Ahora, ¿se va a capacitar a los efectivos policiales quizás en tácticas de investigación y todo ello? Mire, desde que yo me he hecho cargo hemos realizado estos cursos de investigación criminal en lo referente también al control de multitudes. Este año ya hemos hecho los proyectos para solicitar que se sigan dictando esos cursos de tal forma de que el personal se especialice y el policía no puede ser todista. Tenemos que buscar la especialización y eso es lo que ha dispuesto también el comando de la institución. Coronel, muy buenos días. ¿Cuáles son los acuerdos que se han llegado con el alcalde provincial y las otras autoridades con que han sostenido esta revolución? Estamos coordinando la instalación de cámaras. Hay una predisposición del señor alcalde de apoyar en todo lo que es seguridad ciudadana, también el patrullaje integrado y he convocado a los señores comisarios para que ellos sean los que proporcionen toda la información a las personas que van a venir a instalar de tal forma de que se instalen en los puntos críticos de acuerdo al cuadro estadístico que ellos manejan directamente. Como le digo, hay una predisposición del señor alcalde de apoyar. Está muy preocupado, como también yo lo estoy, de lo que es la inseguridad, que no solamente acá es en la región noquegua, sino ahí bien nacional. ¿Desde cuándo va a ser el tema del patrullaje integrado? Estamos destruyendo los medios porque es lamentable que eso...